venga difícil que yo esto no son este tipo de juego no son lo mío estos juegos no son lo mío o sea los juegos pero soy muy malo así que me maten me lo cargué se me partió perdón los golpes lo carguéis está flojillo y tengo que comprarme un soporte ya es mucho fuerte no me tiene fe no no tengáis chulo tío, los personajes están chulos la chica siempre con poca ropa en todo juego de corte japonés bien pechugonas, te lo has dicho no parten así están todas las pobres asiáticas que se están operando porque ellas son normalmente de pechos más pequeños y después las ves por ahí que salen en internet porque están todas operadas las criaturas las coreanas se gastan una pasta en cirugía estética pero que te caga pero es por la influenciación de todas estas cosas Corea del Sur por lo visto dice que es una burrada lo que se gastan en estética y demás las chicas que se gastan en estética y demás las chicas que que se gastan en estética y demás las chicas que se gastan en estética y demás las chicas que guapo ¿no? Vale, la B para atrás Y el B para adelante Está muy fuerte Tiene mucho volumen Me acaba de tirar Vale, lo tendremos en cuenta, amigo Lo único que hace falta es que te conviertas en un bicho también Eso digo yo, antes de convertirte ¿Y eso te dio errores o qué? Me he tirado todo, qué raro Vale Cada bloqueo gasto puntos, ¿vale? Lo he puesto en difícil porque me lo ha dicho Doña Angie Está aquí, disejo asqueroso ¡Hala! Nos ha matado He conseguido un punto de concentración Un punto de concentración ¿Esto a dónde va? Vamos a pausar Vemos aquí Podemos entrar en el mapa El equipo Los objetos Las técnicas que podemos ir aprendiendo Artefactos Vamos a aprender habilidades como Golpes diferentes Vale guay Vale un huevo, ¿eh? Vale un montón de técnicas Miedo al éxito Bueno, tiene el tutorial Van a aparecer más y más En este ritmo no podemos aguantar mucho más ¿Es el núcleo central? Así es Esto nos parece que dice que eso es la raíz del problema del mundo Sinceramente, es eso, la verdad Está hablando Imagina que esto fuera en realidad el regalo de Dios Y que la pura ignorancia estuviéramos A punto de destruirlo ¡Pontaría! Porque ahora mismo nuestra gente está sufriendo por culpa de esto ¿Regalo de Dios? ¿Qué? Ya veo Es que tú no puedes oír esas voces Se nos ha revelado Se nos ha revelado El compi Está convirtiendo en bicho Vale, pues aquí es donde no pasamos del tutorial Si ahora es algo peligroso Si pide utilizar ese poder una vez más ¿Cómo? ¿Pero qué? Hay tiempo, Hong-Sang Hay que destruirla antes de que sea demasiado tarde No ¡Kim-Rib! ¡Para! No Pues creo que nos la has roto, ¿eh? Uh-oh ¡Hijo de perna! Se ha matado La que ha liado ¡Pollito! ¡Madre mía! ¡Ciudad en ruinas! Estos juegos 2-5D me gustan, tío Tienen un diseñito así muy chulo, tío ¿Verdad? Oh, tenemos una criatura dentro Otra de la cabeza ¡Ah! ¡Ciudad en la cabeza! ¡Has despertado! Tranquilízate ¡Oh! ¿Qué demonios eres tú? Un demonio oscuro Antes de explicártelo te sugiero que tengamos esta conversación en un lugar más seguro Este lugar no es que sea el mejor para una charla ¡Ciudad en ruinas! Interactuar La carta de Dokkan Ornamento para el cabello Un accesorio para el cabello Y una flor de ciruelos decorativa La pongo ¿Y esto? ¿Ese Don Bae me ha enviado esto? Si encuentro la persona Podré descubrir que ha ocurrido Espérate Pero hay algo que no he visto A ver, aquí Tengo puntos de eso Tengo un arma Pero todavía no la tengo Vamos a tener un arma de fuego también, ¿vale? Lo que veo ahí abajo ¡Ah, coño! ¿Está que son zombies? No es como zombies Ya no queda humanidad en esa persona Me encantan los diseños de estos juegos así 2, 5D Dicho esto Será mejor que acabes con ello Antes que yo contigo Ok, amigo Ah, la carta de Don Bae Ha pasado un año desde que te fuiste El general Hong San Ha pronunciado tu muerte Pero tengo mis dudas Hasta que lo confirme Con mis propios ojos He colocado un hechizo en esta carta Para que en caso de que alguna vez Te acerque a la capital de nuevo Esta carta te llegue Si llega esta carta Dígete al metro subterráneo Abandonado de las ciudades ruinas He preparado todo Para que puedas llegar allí Espero que estés a salvo Y días de desesperación He pasado dos años Desde que el mundo se convirtió en un infierno Como he podido Como ha podido El hermoso país de Joseon Partirse en esta pesadilla Esa era una carta de algún superviviente Hay un perro ahí abajo Está totalmente cerrada Probablemente una llave Pero que llave No lo sé ¿Qué está aquí? Esfera de pureza Don Baek Que dio esta medicina Eliminando el veneno del aceite carmesí Reuniendo solo energía pura Y ha reducido su propiedad de curación Sin efectos secundarios Vale, es para curarme Disculpa ¿Quién eres tú? No eres un demonio, ¿verdad? Qué alivio Estaba aterrorizado Pensando que había dejado solo Pero tenemos que salir de aquí rápidamente O pronto los poseídos vendrán ¿Qué es ese sonido? Vale Viene ella, amiguites Va ¿Todos muertos, amigos? Sí, el puto amo, ¿eh? Sí ¿Qué estás haciendo aquí? La aparición de esos demonios Y las ideas Estaba siendo evacuada Pero por culpa de un ataque De esos poseídos Hemos tenido que separarnos La ciudad estaba invadida Por los poseídos Sí, pues de gracia La gente estaba conmigo Cayó víctima de esos poseídos Le dieron la vida uno por uno Esas cosas acabaron Y al final Vivieron a por mí Tranquilízate Tengo pendiente El suelo de la ciudad ¿Conoces el camino desde aquí? ¿Tu suelo? Eso es imposible La ciudad está repleta de poseídos Ahora mismo Es demasiado peligroso bajar ahí ¿Cuál es el problema? Vemos aún Bueno Viendo cómo ha acabado con ese demonio Y tú solo Supongo que no eres La típica persona Está bien El camino para llegar a su suelo De la ciudad Es seguir recto desde aquí Te acompañaría Pero si voy contigo Seguro que acabaré poseído Y convertido en un demonio Que tenga buena suerte Seguro Que te será útil Esfera de inframundo Guijarro caído ¿Esto qué es? Vaya ¿Cómo es posible Que este cobarde Tenga algo como esto? Sí Seguro que te resulta muy útil Encuentre un lugar Donde descansarte Te lo explicaré Vale Tenemos que encontrar Una llama Aquí está la llama Aquí Una hoguera Tengo que encontrar algo Para encenderla No será necesario Usa la piedra Que te ha dado el cobarde Vaya sorpresa ¿No? No te preocupes Por los demonios No se acercarán Probablemente Tienes muchas preguntas Así que sentémonos Y hablemos un rato Vamos a subir de nivel Voy a conseguir El siguiente factor Dos de alma Y uno rojo Árbol de técnicas Vale Tenemos factor bio Dos Y factor de agresión Uno Destreza física Permite mejorar tu cuerpo La acrobacia Permite desbloquear Nuevas habilidades De movimiento La dureza Permite desbloquear Habilidades relacionadas Con el bloqueo Agilidad Permite desbloquear Habilidades relacionadas Con la evasión Y embastida Habilidad con la espada Vórtice Factor necesario Uno rojo Ataque 400% P.A. Consumido Dos Comando de técnica Dos veces a la I Vale La prendo ¿O qué? Se puede refinar el arma No tengo meteorito Vale Esa es la nueva habilidad ¿Vale? Vale Esos malditos Si no fuera por esos Idiotas Apagaron el ascensor Para salvarse ellos Por eso estoy muerto Un espectro Un ser que todavía No ha dejado este mundo Vale Si alguien detuvo El ascensor A la fuerza ¿Cómo no puedo usar Ese ascensor? No Parece que no Hay otra cosa Con la que debas Tener cuidado Un tumor tan grande Como este Significa que hay demonios Tan grandes Por aquí cerca Vale Los tumores Caca ¿Vale? Tumores Caca Y eso me han dado golpe Podrían haber recibido ninguno Pero lo he pillado Coño Me pasé de largo Me pasé de frenada Ahí no hay nada Por eso me sirve Para curarme Oh oh Pero eso es una máquina No un bicho ¿No? Como un saltamonte Mecánico ¿Qué cojones? ¿Quién está jugando Conmigo? Se fueron las luces Y se descibó Todo Atrapándonos A todos dentro Entonces Escucharon un sonido Que no parecía No pasó mucho tiempo Hasta que ellos Atrasaron en el hotel Busca la fuente de energía Muele bicho asqueroso Mierda Mierda Hostias Ese bicho no me gusta Soy bueno Soy bueno Al final soy bueno Angie Al final soy bueno Yo con esto Malo lo estoy haciendo ¿Eh? Un hombre mayor Está bien ¿Qué es eso? Un cachorrito ¿Qué cojones? Escama de Ae Teaetae Ven aquí Que te voy a dar Para el pelo Amigo Una criatura mítica Alejada de los demonios Todavía es un cachorro Vale Si es un cachorro La cosa no va bien La sensación no funciona ¿Eh? Seres poseídos Seres poseídos Primera decisión correcta Si no hubiera pagado Si no lo hubiera hecho Ellos habrían salido Hola Hostia La que me ha dado No Esto me gusta Va a hacer menos daño No hace más daño Pero taza de crítico Menos Bloquea menos Pero hace más daño Venga Hostia Me pilló No No tío Ya decía yo Que no era tan bueno Tío Soy muy bueno yo Demasiado No puede ser No Nos vamos al punto De concentración Tío Una putada Es una putada Una putada Porque es tipo Soul Y que ahora hemos vuelto Atrás Quiere decir Que ahora Todos los bichos Están aquí Esperándome ¿Vale? Así que mal rollito Lo bueno es que tiene Parece que tiene un toque road like Y va almacenando los objetos ¿Quién sabe a quién le tiene que molar esto? Lo que no sé si está por ahí de fondo A la imán de la imán de estos juegos le gustan mucho Y a mintes puede ser que también Ahora que lo he visto Pero la imán de seguro Me gustan mucho los soul Este es un soul 2D Pero yo creo que le mola seguro Es una especie de Hollow Knight Mezclado con Dark Soul Ve a mintes también ¿Ves? Pasalatos Bienvenido Pues ha llegado propio Para ver cómo me curran una y otra vez El boss Porque ya me ha matado una vez Y me da a mí Que me va a dar hasta en el carnet El boss este Me da a mí Que encima Angie me ha hecho Ponerlo en difícil Que si me matan Es culpa de Angie ¿Vale? Si muero es culpa de Angie Que te coste No puedo con el bicho Es porque Angie me ha hecho ponerlo en difícil Y yo en fácil Y no voy a ser capaz Imagínate en difícil Vale, hemos abierto el camino Luego ya no tengo que hacer eso Vale, guay La culpa es de Colón Que puse un huevo de pie Oye, ¿no está el boss? Es que no era aquí, ¿no? Voy a coger el ascensor de ahí arriba Me encantan los sonidos El sonido de paso Los pasos están muy, muy Muy conseguidos Estos los pasos están muy conseguidos Tan difícil el dado loco Lo que pasa es que lo que llevo jugado hasta ahora Era el tutorial Básicamente Estoy jugando ahora mismo Básicamente poco más que el tutorial ¿Vale? Acabo de empezar El primer boss Y los primeros visillos Digamos así Simplecito ¿Vale? Básicamente ¿Vale? Básicamente ¡Vale! 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 Vamos allá Lo que pasa es que el boss ha desaparecido, ¿no? Hostia, terrible Vale Como que el boss lo he perdido, ¿no? Es prácticamente el tutorial Todavía estoy aprendiendo Vamos a ver qué técnicas nos ponemos Técnicas de habilidad, de bloqueo De acrobacias, no podemos Destreza física Un poquito más de vida Sí Un poquito más de batería extra también Tengo un punto rojo Silla vertical Es la que más uso, ¿no? Necesita dos puntos, ¿no? Sí Este también Mira, este necesita uno solo Golpe bajo L abajo, X Vale Tengo un factor morado Azul, ¿no? Es morado Veo todo parecido Luego miraré cuál es De todas maneras Tampoco que yo sea Soy manco De todas maneras Aunque no fuera el tuto Vale Tenía bastante más puntos Otro punto rojo Tengo un amarillo 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 tengo dos Puedo subirme la vida O subirme el ataque Un poquito lo que sea Vida me viene bien Un rojo y un amarillo No me vale para nada ¿No? No Pero no es rojo y uno verde Así, ¿eh? Un rojo y una azul Sí Bien Dureza Tenemos un puntito verde Bloquea Arrebato Me gusta el bloque de habilidades Que tiene muchas habilidades Este es el sonido Es el sonido Que viene de algo grande Debajo a tierra Busquemos la forma de pasar primero Espérate ¿Pero yo he guardado? Entiendo que sí, ¿no? Por si acaso Una piedra de infierno De todas maneras Encontré Algo Voy a ver si puedo hacer algo También con las armas No Aumenta el efecto Del material necesario En fruta roja No tengo Tampoco Pues nada Amigos Con un pozo Hombre Para los que seáis buenos En este tipo de juegos No será difícil ¿Vale? Seguramente Si alguien es bueno Jugando este tipo de juegos No le parecerá Complicado Ni aunque estén difíciles Yo no soy precisamente Ningún gran jugador Del estilo Soul O Soul 2D Soul Light 2D Como se llame esto Hostia Que me la ha llevado en la boca Quería que me ha dado tiempo Pero no Elisir de objeto No sé qué Lo que no sé Que ha pasado con el boss Yo creo que el boss Era para ponerte a prueba ¿No? Lo puedes cargar O yo simplemente A mí me lo ha quitado De en medio Y ya está Hay un momento De esquiva justo En la esquiva perfecta Que yo no la hago Y te da como una habilidad extra Hostia Terrible tú No se mata Tenemos un nuevo paso Por ahí A ver si me mata ¡No! Como mola Como mola Te viene batallita guapa El diseño del juego Está muy bien El diseño del juego está muy bien Me lo veía venir Que no iba a ser capaz De esquivarlo Joder, macho Joder, macho No No ¡Gracias! La banda sonora me mula, ¿eh? No me queda vida y tengo que matarlo, tío. ¡Me lo ha cargado! ¡Uy, en el último golpe, coño! ¡Qué suerte! Tenía que morir, te lo prometo. Yo ya pensaba que moriría. Dime que hay una llama aquí, por favor. No me haga seguir para adelante sin vida. ¡Ey, esto mola! Esto puede estar chungo, Angie. Lo he hecho de chiripa, ¿eh? Sinceramente es de chiripa. ¡Gracias! 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 Más aún un ataque. Estas llamadas verdes. Yuyo apuntando con el mando, ¿sabes? Eso es Yuyo apuntando con mando. Me cuesta la vida apuntar con un mando, tío. ¿Qué es eso? Es una chica. Una mujer, una superviviente en la ciudad. ¡Bravo! Me cuesta lo suyo, ¿eh? Me cuesta lo suyo, ¿eh? Disparar a mi con mando, tú. No es broma. Hay mintes. Acaba de irse al oírte. Vamos a seguirla. ¡Eso se llama acoso! No siga a una mujer por la calle, y menos si ella sale a correr. Si ella sale a correr es porque a lo mejor no quería que la siga. ¡Eh! ¿Pero qué era? ¿O nada? Tía, me la he pegado a las dos, vaya. Queda este. Ya empezamos con las cosas que más me cuestan de este tipo de juego. Cuando voy para un lado o para otro y tengo que estar buscando ahora por donde es. Hostia, terrible, me ha pegado. Joder, coño. Porno. Me ha dado bien. Me ha dado bien. Me ha dado bien el amigo. Ese me mató antes y me ha matado otra vez ahora. ¡Eh! He conseguido una esgarilobur. Ok, una situación muy picoliar. Que la espada imbuida en los espíritus del incontable pollo asado y devorado de demonios de contraje. ¿Qué coño? Y carga contra los pollocidas. ¿En serio? Ese era un arma, ¿no? Se está quedando conmigo, ¿no? Vale. Pues voy pegando pollazos ahora por todos lados, ¿vale? ¿Qué es lo que hay? No, vea que es pollazo pego. ¿Para qué me dan un pollo? Si saben cómo me pongo. Me dan un pollo si saben cómo me pongo. Ah, que llegaba desde ahí. Manda Excalibur en forma de pollo, sí. Eso es... Y manda la del pulpo también. Manda el pollo y la del pulpo. Las dos. Hoy va todo de animales. Hoy va todo de animales. Parece una tontería, pero el pollo hace daño, ¿eh? Parece una tontería, pero el pollo hace daño, ¿eh? No, no. No, no. No me cargo a esos bichos ni con el pollo chillando, vaya. Evación y embestida. Evación y embestida. He podido usar evación y embestida para evitar los ataques enemigos instantes. Por alternativa, puedes moverte con rapidez. Ya lo he intentado, pero no sale, ¿eh? Ese bicho no tengo huevos en matarlo. Me da dos hostias, me revienta, po. No. La verdad es que el pollo es fuerte dando hostias. No. 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 No se nota que no quiero volver al que me ha pegado antes, ¿no? Hostias. Sale una cara ahí del pollo cuando hace la habilidad. La habilidad cuando el pollo ha pegado a otro golpe. Un pollo de pelea, ya viene con esos genes, sí, sí. ¡Eh, tú! ¡Eh! ¡Eh, tú! ¡Eh, tú! Eh, hips, awe, weakest, este arte puede ser un golpe estar aún igual, ¡eh! ¡Eh! ¡Uh! Ostias, la manifestación mental de un demonio, el tipo de anomalía que se encuentra en el área de rebosan energía demoníaca, esto va a ser un problema si no conseguimos eliminarlo no vamos a poder continuar, no es peligroso pero tiene gran poder de generación de los ataques normales, no sirven para nada contra los generadores, es posible, será mejor que mire por otro lado, si hubiera algo encantado con energía espiritual podría contarlo sin problemas, vale. Está guay porque cada vez que te sientas te habla el espíritu, te va contando cosas. ihan emocionado, te sorprende el espíritu, te sorprende el espíritu, te sorprende. vale, vale. Puto pollo Sinceramente lo del pollo es todo una troleada Lo del pollo es una pollada ¡Critman! ¿Qué pasa, chulo? Venga, claro que sí, amigo Que descanses Mañana si estáis por ahí a mediodía Nos vemos, gente, en YouTube Si puedo estar por los dos lados Estaré por los dos lados Si no, por allí Mierda, no quería tirarme la salud, tío Estoy por pasar de Ritman, como siempre Se trae al inicio, tío Mierda Romper eso Esto no lo puedo romper ¿Por aquí qué hay? ¿Esto qué es? Esto de Legrama perdido, claro Pero ahí está el bicho malo ese, ¿no? Que no he podido matar, ¿no? Me encantan los escenarios de este tipo de juegos Lo bien trabajado que están Lo bien pensado que están también, tío Llave, es que no encuentro llave, tío Nunca Me han acabado las balas Se regenera muy rápido No me da tiempo a matarlo, ¿ves? Es lo que decía el tipo Se regenera demasiado rápido Mira que le hago daño Me falta un alma Para subir de nivel, tío De verdad, tío No puedo pasar por ningún lado Aquí hay un ascensor que no he pillado No tenía electricidad ¿Dónde le doy a la luz? Aquí Tengo que volver allí ¿Cómo? ¿No me puedo teletransportar a algunos sitios? Entiendo que de llama a llama sí, ¿no? Podré ir de llama a llama Eh, Airos ¿Qué pasa, chulo? Bueno, te vi el otro día Pero por otro sitio A jugar fractures Espérate, va a salir español ya mismo Yo estoy esperando al español, tío Que lo han anunciado Se lo van a poner ¿Ya está en español? Eso me sonaba a mí que estaba, tío Es que sabes lo que pasa Que no sé No me quiero meter en un MMO ahora ¿Sabes por qué? Porque viene el Light Feudal, tío Y va a ser una Una viciada Tiene Light Feudal, mapa nuevo Gratis Va a haber gente Para aburrir ahí Pero ganas me dan Porque a mí el fractures Me gusta, tío Realmente un jueguito Que no me disgusta Campana ritual Puede acumular choques Ataques normales A ver Me mola Venga, va Mira que te pegue Hola, Dani ¿Qué pasa? Chulo Estoy aquí jugando Pero La verdad es para jugarlo Feliz aniversario Muchas gracias Chulo Pero no, no Ese juego es para jugarlo Con calma Ahora sí Tengo Lo que necesito Para romper aquello Ya tengo la campana Ritual, ¿no? Tiene cuenta, Dani Para habernos matado No sigamos adelante Quiero matar a este bicho Ah, ah, ah Que me he cansado No, hijo de puta Me había cansado No podía hacer esquiva, tío He gastado toda la estamina Pegándole el golpe Y no me quedaba ya Esta mina Qué guarro Ah De verdad De verdad, de verdad No puede ser No puede ser Dame, chicos Me estoy mirando Una cosa Aquí como pillado No me joda Puede ser Que lo había hecho Ya Ay, Dios mío Bueno A ver, pone dos minutos Esto es la polla No puede ser No Se ha dado la vuelta No Uf Joder Cuando se da la vuelta Me revienta, tú Te hago la hostia Hey, Jandrito Gracias, chulo Mo cùng Estoy mirando ¿Quién es un sueño Twitch Estoy mirando Algo auf Ó De verdad Scapal Puede ser ¡Suscríbete! 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 Acabo de ver un vídeo de título muy interesante que subiste, el Valhalla, el Valhalla está muy interesante tío, quiero jugarlo en estos días en directo en youtube a jugarlo más rato, la verdad que me resulta interesante, quiero ver qué más, porque el juego lleva cuatro años en desarrollo y hay gente un poco desconfiada y quiero ver qué va el titulillo y quiero profundizar un poco más, vaya en él la verdad es que como interesante es me llamó mucho la atención y es un jueguito que me molaría jugarlo más tiempo, el Valhalla, echa un vistazo a los vídeos de hace un par de días, el Valhalla o Valhalla pero sin la final, deja un montón de cosas ahí si quieres te busco ahora el vídeo es un survival de vikingos, se ve muy bien, está muy bien pulido sinceramente, está bastante bien pulido si te vas a mi canal, te vas a los vídeos y miras un par de vídeos atrás, te vas a salir por ahí, no llevará más de tres días puesto una semilla verde ese tengo ganas de darle más tiempo porque hay gente que dice que el juego lleva mucho tiempo de desarrollo pero es que han cambiado de motor un par de veces y todo y parece que de ahí vienen los retrasos cambiaron a un real, de un real ya te digo, es que va muy pulido, va muy muy bien tío la gente dice, es un juego truño que lanzo bien pero es que no es el típico juego que lo pegan todo copia y pega, sabes lo que te digo lo veo todo como muy pulido, muy funcional ostia, el perro no lo ha visto no había visto el perro no no es porque no la ha pegado antes yo también que precisión tengo no me queda en vida bueno sí, una no 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 pero aquí, idiota ya te he cogido el airecillo yo a ti me ha dado la llave de plata guay me ha dado la llave de plata guay Valhalla Bringer se llama así yo voy a jugar más lo que no sé cuándo pero voy a jugar más y me ha dado una nueva habilidad un punto de habilidad, vale no puedo desbloquear nada de eso porque solo tengo un puntito amarillo voy a jugarlo más porque me mola aparte sería también cuestión de probar el multi a ver qué tal funciona me ha dado una llave debería ir atrás a ver si encuentro para abrir el cofre me ha dado una llave de plata y antes había un cofre que me decía que necesitaba una llave que no tengo que llegar ahora al cofre, claro no puedo llegar ahí arriba tío, como se llego ahí arriba no puedo llegar ahí arriba tío, ¿cómo se llega ahí arriba? ¿No era llegar ahí arriba? El sonido del pollo es desesperante, tío. El sonido del pollo se vuelve pesado. Ese Valhalla está muy bien. Lo mismo, ya te digo. Lo mismo me da por darle mañana. Ya veré, porque tengo un juego nuevo que mostrar. A ver si lo colamos ahí con el juego nuevo. ¿Cómo bajó AX, tío? No hay hueco para entrar ahí. No hay ningún hueco para ir ahí. No se llega desde ningún sitio. Ah, vale. Hay que tirar la plataforma, ¿no? Claro, le tengo que dar a la plataforma un tiro. Vamos a ver cómo lo doy. La forma está muy arriba, tío. Mejor es por aquí. A mí que es por aquí. Mejor es de aquí y le dispara a aquello. Eso es. Vaya, hombre. Ahora no es la llave de eso. A ver si sigue progresando. Porque el juego, ya te digo. Yo le veo. De hecho, los desarrolladores me escribieron al correo. Los desarrolladores de Valhalla Harbinger me escribieron al correo. Para darme las gracias por haber jugado a sus juegos y tal. Y yo no los conozco de nada. Simplemente me pasaron una case por una plataforma. Donde yo suelo recibir case. Lo mandé allí. O sea, lo jugué, lo puse. Y tuvieron el detalle hasta de contestarme, ¿sabes? De agradecerlo. Yo entiendo que si no estás pendiente a tus juegos, como dicen por ahí, pasan tres pueblos de lo que haga la gente. Hombre, a ver. He tenido por ahí situaciones de que la gente ha pagado y todo para que jueguen sus juegos y poner votos positivos y tal. Una espada de plata. O sea, una llave de plata, pero no sé para qué. Las cosas tuve que hacer para llegar hasta aquí. ¿Qué? Todo para tener que enfrentarme a esa monstruosidad. No es justo. Vamos a morir todos. Pita la gran amenaza. Pero ¿y cómo, coño? Esto es muy peligroso. No jodas. No había dado cuenta. Vale, pues viene. Te viene. Ay, me ahí está, por Dios. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay que viene. Mejor me agacho. Me congratula el bichejo. Bien, una llama para guardar. Creo que tengo para ponerme un punto de experiencia. Un nivel. Gente, acordaros de activaros las notificaciones en YouTube porque ahora la mayoría de los directos, por lo menos los de mediodía, que son los que más voy a hacer, ¿vale? Van a hacer allí. O sea, que si no tenéis activado por allí, acordaros para que no os perdáis. Para que no os perdáis nada. Si queréis verlos. Me pilló el gusanito. Me ha pillado el gusanano, tío. No puede ser. En total, me ha comido entero. Yo creo que aquí hay que pasar de matar bichos. Venga, ahora. Cuide el biche del gusano y que los mate él. Es así, no sé si llegaré. Vea cómo tiembla el mando, loco. No sé qué son los perros, pero cuando los cojo ahora sale el mapa y me indica algo. Como que desbloquea algo, ¿no? El mal se hace presente. Vamos a ver qué hay. Esto es un boss. Lo sepáis. De aquí hay boss, ¿vale? Vale. Uno te esquivo. Dos ya van a ser mucho. Y tres ya demasiado. Y tres ya van a ser mucho. Menuda puntería, chaval. Menuda puntería. Salto y me pega el tipo aquel. Con la bala, tú. Y la puntería. Casi muero, ¿eh? Es una broma. La banda sonora es buena también, ¿eh? La banda sonora me está gustando también, ¿eh? Me siento que me estoy dejando un montón de armas y cosas por detrás, pero bueno. Solo un presentimiento que tengo. ¿Quién es este? Esto es más problemático. Me va a matar. No, King Rip. ¿Cómo puede estar vivo? El general Hong San dijo que estabas muerto. ¿Te conoces? Y si te conoces, estás riéndote de mí, maldito traidor. Con mis propias manos esta vez te arrastraré de vuelta al infierno. ¡Que te engañó el general! ¡Joder! Pues sí que me va a dar la del pulpo. ¡Joder! 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 Te estaba curando, hijo de puta. ¡No! Me estaba tirando la cura, pero me había cambiado el objeto, tío. Ese no era la cura. Odio los mandos para cambiarse de objeto. No puedes darle un botón directamente y tirarte las cosas, tío. Eso es lo que odio de los mandos. Tienes que estar dándole a la barrita para la derecha, para la izquierda, para la otro. Para llegar al puñetero botón de los cojones. ¡Ay! ¡Cómo te odio, mandito! ¡Tengo más vida, ¿o qué? Un rojo y un verde. Puedo poner la habilidad ráfaga. Golpe en el aire. A ver, no sé lo que me dan los objetos, las cosas que tengo, ¿eh? A ver, ¿esto qué hace? Engrama. ¿Qué tal lo de jardín que me da? No tiene efecto reparador instantáneo, pero alivia el dolor. Recupera vida con el tiempo. Eso sí me gusta. Casula de fotones. Supone una cantidad de batería determinada. Vale, vale. Y esto... Aumenta la recuperación de PA en 100. Pero claro, los cambios son coñazos. Asáltate esto, que ya lo hemos visto. Vámonos a las hostias. Justo cuando me curo. ¡Claro que sí! ¡Avaria! Otra vez. Yu-Gi-Shu a esa actitud curándose. Soy la polla, soy la polla. Me he curado tres veces, y la tres veces cuando me está pegando. Ay, me ha ido, por Dios. Soy la puñetera hostia, pero la hostia. Vamos allá. Vamos a por el... Amiguete. En el aire no puedo esquivar. Tengo que mirar eso si lo puedo poner. ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, perra, que me cure! ¡Déjame una migilla! ¡No! Eso no es la cura. No, pero no haga la habilidad para el lado contrario, desgraciado. ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡La espada no se ha asidado, Henry! ¡No es una espada, es un pollo! ¡Eso ha nacido el calentamiento! ¡Hala! ¡Y evolución! ¡Como los poqués! ¡Vamos a ver! ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¡Alguien me lo explique! ¡Porfa, please! ¡Que alguien me explique qué ha pasado ahí! ¿Me podéis explicar qué ha sido eso? Más allá de que soy un manco, ¿qué ha sido eso? Me ha pegado un hachazo que me ha matado de una Me ha reventado Y me ha dejado flipado Eso ha sido El artefacto lo tengo, pero no me sirve para una mierda Tío, qué bajada, ¿no? Cielo a los infiernos Me ha distraído y luego te ha matado No me ha distraído, me ha dado un golpe nada más, tío Tiene solo un... Golpecito, tío Con un golpe me ha matado No puede ser, Lato Tú ¡Yo también disparo, idioto! ¿Eh? ¡Mierda! Siempre me equo un poco de habilidad No falle ahora, Juju No es el momento de ponerte a fallar, ¿eh? Venga, vamos A ver qué pasa ahora, si no me mata de una ¿Ves? Ese calambrazo ha sido el que me ha matado antes Ah, es que Pero que electrifica el suelo, tío Que no me da tiempo ni a saltar Que electrifica el puto suelo Deja el suelo electrificado No sé qué coño deja, tío No sé lo que es, pero El tipo ha electrificado el suelo Es una mierda, ¿eh? Mira cómo salta el mando Salta el mandito Con una toma de tierra, pues Algo así voy a tener que hacer No me puedo dejar que me dé golpe en esa Porquería de ataque Me ha quitado mucha vida En ese ataque No séहis No es eso No es eso No es eso No, no Va, ¿me tienen miedo ahora o qué? Tú, Shaq, como te vea sevillana, verás la factura, tú Verás tu sevillana cuando te pille Verás tu sevillana cuando vea a la que está liando Madre mía, madre mía, la que se va a liar, bollito Se va a liar gorda Está cabreado ¿Existe el que me está contando a mí? ¿Existe el que me está contando el tipo a mí? No sé qué te he hecho, amigo, pero ya te podías ir tú a trabajar con Endesa, por lo menos Visto, lo he visto Lo llevaréis bien A mí este mes me ha hecho la gracia, como habíamos gastado menos, en vez de cobrarme un mes, me ha cobrado 35 días ¿Por qué? Porque patata ¿El mes cuánto dura? 30 días Da igual, yo te pongo 35, porque si no, no pagas lo que yo quiero que pagues Eso me han hecho Tengo que ver si puedo reclamar esas cosas, porque me repatean, tío Vamos a ver, el mes no dura 30 o 31 ¿Por qué me meten 35 días en factura? ¿A ellos se les ha pasado factura? Lo que pasa es que como estuve de viaje y gasté poca luz Han dicho, no, no puede ser, este tío tiene que gastar más Y me han puesto 5 días más de luz Es la factura No es broma, ¿eh? Me la han hecho No sé hasta qué punto Eso es lega, pero me la han hecho No, ya no Empezamos muy mal Y a llamar a sendesa No es que vi esto este año Que se ríen por otro tío No lo sé, el hato, te lo prometo, tío Normalmente, es más, también tengo que mirar Porque me han cobrado El mes pasado me cobraron desde no sé qué día Hasta el 3 Y este mismo me han cobrado desde el 3 Hasta el 7 Quiere decir que el 3 me lo han cobrado dos veces Va más Indri Hacen lo que quieren, tío Como tienen el control Putas eléctricas estas de mierda Qué mal lo estoy jugando ahora, tío Tengo que mejorar Tengo que buscar más objetos Para mejorarme la salud, tío Los objetos que curan salud Me curan muy poco lo mío Juegando fatal La partida la estoy jugando fatal, tío Aunque me da igual Porque en el siguiente level No me da tiempo ni a curarme Así que me da igual Lo que pasa es que como tienen abuso de poder Porque aquí no me llegan apenas compañía Es lo que pasa Son unos putos caraduras Pero me tienen muy, muy hasteado, tío Total, me iba a matar igual No tenía para curarme Hijo de perra, este bicho ¿Me lo pasaré, gente? El primer boss serio ¿Me lo pasaré o no? Creo que no Yo creo que hasta aquí hemos llegado Me da a mí que yo este juego lo jugué anteriormente Y me pasó lo mismo Me queda que es por aquí, por aquí Me da a mí que sí No estoy poniendo puntos en dureza Pero es que no me da pena Puntos verdes, tío Y acrobacia todavía es que no la he desbloqueado Está chunguillo, tío Y yo no soy muy buen jugador en esto Yo quisiera mejorar esto Pero me faltan frutas verdes Que he encontrado muy pocas A ver, puedo ir para atrás e intentar abrir algunas cajas o algo A ver si me he dejado algo que merezca la pena Allí hay un cofre Pero de oro Yo tengo de plata Yo tengo llaves de plata Son cofres de oro ¿Cómo abro los cofres? Mira, allí hay uno de plata A lo mejor aquel me puede dar algo interesante A ver Porque las llaves de oro no las encuentro, tío Subo aquí Para adelante, para adelante, para adelante Hay que subir hasta arriba Con el ascensor Es que esta es la guinda polla ¿No se puede viajar desde aquí? ¿Desde llamas? Yo creo que sí, ¿no? Hablar No Debería parecer viajar entre llamas No tenía que pateármelo todo otra vez Te voy a meter el pollo por el culo, bicho Te lo prometo Por todo lo jefe te voy a meter el pollo Vaya, hombre Y ahora se me agota la mierda La resistencia es su puñetera madre Ay, te voy a meter pollito por el ojete Desgraciado Es que llega un momento en estos juegos que yo me desespero Y voy a atacarle muy rápido Y al final, pues muero Te había esquivado, pero bueno Dejémoslo ahí ¡Paz! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué habilidades son! ¡Me cago en la puta madre! ¡Claro! Lo que pasa es que cada vez voy descubriendo ataques nuevos. En cada muerte estoy descubriendo uno, cada vez me voy a atacar con uno diferente. Hasta ahí hemos llegado, pero el tema es que lo estoy consiguiendo. Ese era nuevo, ese todavía no me había matado, ese es el problema que me está poniendo fino como un coral. ¡El masoca soy yo! Que me he equivocado y en vez de una hora le voy a echar dos horas de promo por no haberle dado un botón antes de tiempo. No es que me diga usted el juego, vale, pero... La verdad no me hace gracia estar aquí muriendo ni otra vez. que me voy para el puto golpe, tú. Me voy para el disparo, creo que va a hacer el otro ataque y me voy hacia él cuando me ataca. madre, buen face! ¿Clap? Vamos, vamos. Dice que me ha quedado sin estamina. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Mira, ahí estábado y voy a respimir con! Vamos, mira, va, va. Vamos, mi Infesa! mina cuando me quedas sin estamina mal asunto ya ahí si estás muerto como te quedes sin estamina ya la cagaste y sin estamina ya la cagas me quedo muchas veces por usar ese ataque vaya partida que me voy a marcar pues nada no tengo pociones total para el tiempo que me da usarla si te gusta el género está chulo el juego voy a esperar al Black Friday Ya está anunciado el Black Friday En Instangaming también El Tower Ah, bueno, dice El Caesar, ¿no? Este no tiene cooperativo, creo Dios sepa Vamos con tranquilidad, Yuyu Le he dado, ¿eh? No me ha esquivado, pero le he dado Le voy a dar el botón de esquiva, tío Te prometo A ver qué ofertilla pone el Black Friday Y de todas maneras hay algunas Por ahí, guay Yo creo que al final voy a acabar cayendo En probar la demo del Winter Barrow Le tengo muchas ganas, tío Y la van a poner de nuevo La han puesto de nuevo Por el evento nuevo que hay ahora de juegos Y yo creo que al final Le voy a probar la demo, tío Un jueguito, le tengo muchas ganitas No sé, hay que esquivarlo hacia delante Me ha puesto otra curación En vez de la curación tenía los otros, tío ¡Ay! ¿Qué mal lo estoy pasando? Ataque pesado Los ataques pesados son lentos Pero puede derribar a los enemigos Mentira Este no se derriba Es muy duro Ponte la curanda Que te has gastado todas las mierdas de cristales Que no sé para qué sirven Pero lo he gastado entero No, pero realmente vas hacia donde tú estés Pega en la esquina Porque yo estoy en la esquina Realmente Realmente Si el golpe fuerte con que lo esquive es suficiente Y si lo hago perfecto le hago daño encima Lo que pasa es que no le estoy haciendo ningún perfe ahora mismo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí, hombre Ven aquí No, venga Ha venido No venga Ven aquí No, venga Compáense You suspend Mac Ven aquí Explica En ¡Gracias! Es que tengo agotado La estamina, tú ¡No! ¡Ah! Ah, estaba pensando en curarme Pero me ha hecho el ataque ese hijo de puta, tío Me ha pillado toda la esquina entera Tenía medio muerto, ¿eh? Tenía medio muerto Este me lo acabo yo Hijo de puta me lo hago yo No ha quedado nada, tío Un par de golpes, ¿eh? Me ha pillado el golpe ese de esquina ese Justo cuando yo iba a intentar A ver si me podía curar ¿Qué pasa? Porque no fiba Ah, está ¡Suscríbete! ¡No! ¡Mierda! Es que encima de todo tiene el tío más suerte, tío, en los ataques a veces. Pero si le estoy dando mi cago en la puta. A ver, otro es perfecto. Me está fallando más ahora los golpes, tío, que la hostia, ¿eh? Te lo prometo. Estoy intentando hacer el golpe doble, sin ninguna manera. A ver, si me pilla ahí en la esquina es mal asunto. ¡No me joda! Me voy a caer encima del rayo. Le voy a pegar una vara al monitor, al hijo de puta y a su madre. Me cago en todo lo que se menea. Y en todo su casta entera, gente. Esto porque he esquivado para la derecha y ya no me quedaba energía para irme para la izquierda, tío. Al esquivar para la derecha ya no me quedaba energía para irme para la izquierda, tío. Y como si he esquivado para la derecha y me he quedado en el sitio donde sale la habilidad, pues me jode, tío. Me jode vivo el cabrón. Sí, Sherman. Suele pasar con este tipo de juego y yo. Este tipo de juego y yo suele pasar estas cosas. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que casi prácticamente simple, con un par de golpes simples... Tengo que mirar porque tiene una barra de carga y creo que hace las habilidades cuando se recarga, ¿no? No, no tienen nada que ver. Estoy acostumbrado a los juegos relajados, sí. Eso es por jugar al Tower o a Gaza. No te puedes quedar en la parte de atrás del rayo, tío. Antes lo he conseguido no quedarme, pero esta vez me he quedado. Vale. No pasa nada. Eso ha sido un fallo mío técnico. Se puede sobrepasar, se puede llevar. No pasa nada. Es fastidio. Todos Kofi tienen la culpa. Chesa tiene la culpa, que le gusta que ellos jueguen a esos jueguitos. Oye Sherman, ¿tú te pillaste al final el Road Trader? De Warhammer 40.000, el del Roll RPG. No te lo llegas hasta a pillar. No sé si mañana te dará tiempo, pero mañana voy a jugar New Art Line, que ese lo tienes que apuntar ahí entre los... Aquí voy a decir sorteo uno. Ya te lo he dicho antes, pero bueno, para que lo sepas. Es que hoy he visto noticias sobre el Road Trader. Como lo he visto no le han hecho mención ni... En los Game Awards, o sea, no le ha gustado que no le hagan mención. Al Road Trader. Warhammer 40.000 Road Trader. Ya, yo tampoco, por eso te he preguntado. Sé que han hablado algo de la feria... De algo del E3. ¿Por qué le hago la habilidad y no le pega, tío? No le golpea. No. 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 ¡No. Jimmy. No había esquivado otro, lo prometo Con la madre que te parió No me pegué ¡Vamos! Joder Menos mal que no están las niñas Agosta Me ha costado, me ha costado Pero yo me tenía que ir con esto terminado Para el año que viene está parecido Todo lo que sale el 11 de febrero Me viene un jueguito bueno Están todos los años igual, muy saturado Se lo da tiempo ¿Otro? Está parecido que es solo una animación Me ha asustado, digo ¿Otro pelea ya? Si hay otra pelea ya me puedo morir Déjame depoder ¿Qué me ha dado? Ah, me ha dado una garra Un poder de garra Guay, con RT Un poder de una garra Piedra cálida ¿Me darás una...? Una hoguera para guardar, ¿no? Porque es que ya tengo ganas de relajarme ¿Quién eres tú? Después de una buena pelea Fuerte, por con Kingdom Con, Civilización, Dawn Rider Y más, y más, y más Vamos a ver cómo sale Indiana Jones también ahora este mes Que tampoco tiene por qué estar mal La coleccionista de perros Y yo con un pollo en la mano Ven, que te voy a dar un pollazo Como mi empresa de informática Le chun, el chún, el chún, ¿qué te llamas? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Kimbré, ese nombre muy fuerte Le chún, ¿no? Lo que me llamó ¿Qué le llamó a ti? ¿No sabes tu nombre? Oh, bueno, bien, entonces Todos tienen sus pequeñas situaciones No lo estoy leyendo Y se corta alguno por la cámara Tío, no lo sabía Es pollazo Bueno, parece que creo que eres una persona malvada Igualmente eso no garantiza mi seguridad Ah, que me tengo que suscribir al premium de ella Parece que sabe que no tiene ni un céntimo, dice Bueno, lo dejamos aquí ya, ¿eh? Vamos a dejar por aquí ya, ¿eh? Acabo la puta No hemos hecho clip, ¿no? De matando al bicho, ¿no? Debería haber subido el clip Matando al bichito El juego está chulo, la verdad El juego está chulo El juego está chulo Esto está chulo Y ahora tenemos la acrobacia, gente Vamos a desbloquear la acrobacia, ¿vale? Que mola un huevo Y parte de otro Ya empiezan aquí a poner el LB Y todo esto va a ser complicado No se pierde, ya está chulo No sé, entonces ¿qué quieres hacer? ¿Qué más podemos hacer? Sí, capitán, tengo esa mujer, Don Bae, no tenemos otra opción, tenemos que verla, si no hay otra opción tenemos que entrar, adentro, y se mete el pollo como si fuera una espada samurái, espera que me pongo el pollo cerca de la cintura, el pollón en la cintura. Este lugar es increíble, salió a una puerta dimensionada para ser una enorme ciudad, que te hubiera sido un mal sueño, es genial, pero debemos tener cuidado. Hola, otra chica con poca ropa, señorita, esa niña, ah, bueno, esto es una niña, vive en este lugar, cuidado, no mire a eso. ¿Por qué le ponen siempre a la niña las farditas cortas, tío, estos japoneses? ¿De verdad? ¿Qué enfermizo estamos? Ha llegado, esperaba que encontrara este lugar. Es Don Bae, la propietaria de Mirabeor, lugar que acaba de llegar, el nombre de esta niña es Shiawa, por cierto, los motivos le dan miedo a los forastebos, espero que lo entiendas. He leído la carta que me enviaste, parece que conocerme, pero ¿por qué me has pedido que venga aquí? No recuerdas nada. ¿Y ese brazo? Pues no sé, pero jode. ¿Te encuentras bien? Sí, perfectamente, ¿no ves? Me he agachado porque básicamente estaba cansado. Mi cabeza, como si estuviera partiéndose. Esa energía, parece que la energía de aceite carmesí le está consumiendo desde dentro. ¿Aceite carmesí? ¿A qué te refieres con eso? Póngase cómodo y descanse primero, le veré luego junto al gran árbol de las camellias en el jardín. ¡Claro, claro! Estoy perfecto, tranquila. Un ibuprofeno y arreglado. Estamos recordando. Siempre serán Mique. ¡Mique! ¿Qué ha sido eso? ¿Y esa chica? Mujer, ¿de qué estás hablando? Pero... Fíjate y mira alrededor, te desmayaste tras ver a esa mujer, Dan Bae. Veo. ¿Me sientes mejor? Prongo. Prongo. Mira, este está aquí. Me permití que me quedara, así que por ahora estoy a salvo. Eso está bien. Oh, claro, señor. ¿Podría enseñarme las armas que tiene? Yo soy de estar a cargo de desarrollo de armas cuando estaba en el palacio. Sí, tengo un pollo. ¿Me pueden mejorar el pollo? Me ha dado un nuevo arma. A ver si es mejor que mi pollo. A ver, ¿me habrá dado algo mejor que mi pollo? Porque yo no me deshago de mi pollo así como así, ¿eh? Hace menos daño que mi pollo. Un 55% menos. Me quedo con mi pollo. A mí no me quita el pollo nadie. Es que el pollo es mucho pollo. Cuando estaba luchando contra el líder de las cras negras, mi lado izquierdo era... Es extraño. Es común que los que pierden los sentidos y se corrompen totalmente. Usted, en cambio, solo ha mantenido la cordura, sino que la transformación parece parcial. Aunque bueno, esto es algo que debamos celebrar. ¿Quién sabe si transformación acabará corrompiendo todo su cuerpo? Finalmente su mente. Tengo aceite calmecí en mi cuerpo. ¿Hay alguna manera de deshacerme de él? Grasionalmente no hay ningún método para expulsar totalmente el aceite calmecí en el cuerpo. Solo es posible suprimirlo con algún poder más fuerte. Mira ese árbol. ¿Qué es eso que brilla en el árbol? Es una piedra del alma. Tal vez ese objeto ha conseguido en el núcleo de la espira radiante. Aunque ahora se le conoce como la torre negra. Tiene el poder de suprimir la energía del aceite calmecí. De hecho... Mira, eso se mantiene con ese mismo poder. Como puedes ver, ese poder no es infinito. Entonces, ¿qué debo hacer? Encuentra una nueva piedra del alma y tráigala aquí. Que su poder sea infinito servirá para extender el tiempo que le queda. Hay alguien que podría tener la piedra del alma. Tichon. El líder de los cuervos negros contra el que luchó en la ciudad de ruinas. Bla, 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 bla. Casualmente sé dónde ha ido. Decía el bosque de los poseídos. Así, supongo que ahí es donde está la base de operaciones. Cuando es ahí, debe tener mucho cuidado. Prepara ser una puerta tridimensional. Que lleve al bosque de los poseídos. ¿Eso es posible, señor? ¿Acaso he olvidado cómo ha llegado aquí? Cuando esté listo, diríjate al puente que hay al este. A ver, estoy listo más o menos. Es que no sé qué hay aquí. Uy, ahí hay luces rojas. ¿Por qué FC? Dígame, señorita. ¿Ya te vas? Sí, no queda mucho tiempo. Debo darme prisa y conseguir la piedra del alma. Ah, asegúrate de conseguir la piedra y vuelve, señor. Por supuesto que lo haré. Señor, tienes que saber que necesitamos esa piedra del alma. Si las cosas siguen así, la señorita Donbass morirá. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Para mantener la energía de esa piedra del alma, la señorita Donbass está imbuyendo su propia fuerza vital en ella. La señorita Donbass muere. Entonces yo, ya veo, confía en mí y volveré. Y volveré. Pollito, que nos vamos. Es que esto es pollo, pollo. Pollo, pollo del bueno. Los cuervos negros que han invadido. El hecho de poder viajar a una distancia tan larga en un instante. Parece que nadie sabe que estamos aquí gracias a la puerta dimensional. Bien. Tengo que darme prisa y encontrar la piedra del alma. Lo que tengo que darme prisa es en irme a dormir, amigo. Mi pollito se me está quedando pichafloja para estos enemigos ya, ¿eh? Ya no son tantos pollazos, ya son pollacillos, chicos. Estos son más duros. Realmente son robots. Darle pollazo a un robot es ese doloroso. Siempre hablando del pollito que tengo en las manos. Soy muy mal pensado, ¿eh? Yo os conozco y soy muy mal pensado. ¿Seguro? Es lo que hablaste antes de tiempo, amigo. No es más que no ha hablado un gran servicio. Venga, tío. Yo me voy ya también el ator ya mismo. Estoy aguantando, pero... Por eso, ya está. Porque estaba ahí ya y digo, anda, venga, va. Venga, va, venga, va. Si yo ya he terminado la promo hace... Realmente la terminé casi hace dos horas. Y me rindo que me hago el aragiri. Ah, no. Pues ya estaría. Pues me ha gustado el juego, ¿eh? No es de los estilos que yo suelo jugar normalmente, pero me ha molado, ¿eh? Sí, señor. Me ha molado. Está conseguido. Voy a ir también a descansar, que mañana fin de semana. Quiero echar un ratito a mediodía, ¿vale? Estaremos por aquí a la hora que pueda. La invasión de Skelmar. Este DLC es de pago también. Sherman. Te digo una cosa. También están abusando con los DLC de Worlddale, ¿eh? Un poquito. El Unreal está muy chulo. Yo no creo que me den la case porque todavía no he jugado ni al antes. Es que no me da tiempo de terminar los putos juegos, tío. Y no sé cómo coño me voy a acabar el... Starker 2. Y creo que no me lo voy a acabar. No sé. Quería jugarlo, pero es que son 100 horas casi, ¿eh? No, no te puedes quejar. Yo mientras me los pasen. Y está muy chulo. Está muy chulo el Unreal. Tiene... Como que lo diferencia a otros jueguitos de ese estilo, ¿sabes? Ya tipo Overcooked había mucho, pero el Unreal tiene su toquecito diferente. Mañana quiero ver si por la mañana, mediodía o a la hora que yo pueda, ¿vale? Os voy a avisar, ¿eh? Juego este en YouTube, ¿vale? Primer contacto en YouTube para echarle dos horitas o tres. No le he dado todavía el nuevo Enroader todavía, amor de Sherman. Es que no me ha dado tiempo. ¡Mortizadura! New Artline. Un RPG del... Este es el New Artline, el que te comentaba. Tú lo tienes en deseado, te lo recomendé el otro día. Lo tienes que tener en deseado porque te lo recomendé. Es la guerra entre las máquinas y la magia. Hay una parte del mundo que se ha decidido por la tecnología steampunk. El vapor. Y otra parte, pues son magos. Tiene tiradas de dados como el... Como el Baldur. La única pega es que no está en español. Tú eres una persona que tiene que ir investigando cosas. Y le tienes que poner de parte de uno de los dos bandos. Vamos a ir para la cama casi ya. Dragon Age, Belly War, no le ha gustado a la gente. ¿No es Mordakine? Sherman. Tío, sí, DLC para el oxígeno incluye, tío. DLC y actualización. Porque siempre que se haga un DLC también meten cosas nuevas. Han metido gratis nuevas construcciones. Un planeta nuevo de Frosty Planet Pack y demás, tío. Es que ya no sé qué más hacer. No sé qué hacer. Es imposible, tío. Es imposible. El 25 sale actualización del ASCA. El 27 sale actualización del Medieval Dynasty en teoría. Bueno. Es muy difícil. Es muy difícil. Muy, muy difícil. Han metido control para mandos en el jueguito del ASPLAG y eso le va a gustar a Agus. El 28 sale. Foto. El Conan Exile parece que trae algo también. Casi nada Te tarda en enseñar a tu hija Y jugar en stream Estoy convenciendo a la jefa Para que juegue ella los juegos cosi Y yo los otros Bueno a mi me queda Esperar porque a mi me queda Pendiente me queda Long Alive me lo dieron el otro día Que tiene también una pintilla bastante chula El juego Se ve muy bien también Es desde mi historia Pero se ve muy bien Juega al Chaser Hostia y tenemos que jugar al Chef Tío al Al que va Chef Qué bien se ve este juego No sé qué tal será para jugar Pero se ve muy bien Las mecánicas y demás Qué divertidas serán Ah me dieron el Lion Future El Roger Waters Ah vale si está chulo Está bastante chulo el Chaser Roger Waters está muy chulo Sabes cuál no me han dado a mí Que yo lo estaba esperando El Flynn tío Picasso eh Le hice Pero creo que es que se ha retrasado Creo que lo atrasaron Sí lo han atrasado Está para el 17 de diciembre Estoy esperándolo también El Flynn Ya veo otro que han actualizado Y le han metido mejoras bastante chulas A mí el Suma Expeditionis El Suma Expeditionis está muy chulo Pero le tendría que haber metido actualizaciones Antes de salirlo De sacarlo en el Lias Creo yo Debería haberlo testeado más Hay cositas ahí Hay gente Es que le están saliendo Votos Variados Al amigo Lobico Por culpa de ello Creo que se ha precipitado Un pelín Ah mira Ya la han puesto otra vez Mayormente positiva Genial tío Ves ya Pero vi algunos problemas Rebelevantes Tras recibir daño Se pone la pantalla en roja Cuando más daño más rojo Pero es exagerado Ves aquí Este por lo menos Ha puesto un de estos constructivos Porque será alguien conocido ¿Vale? Y le están dando mucho apoyo En español Pero en En inglés Le están pegando Mucha caña Tío En otro idioma Le están dando mucha caña Los desconocidos Le están dando caña Tiene que tener cuidado Tiene varios bugs Pero bueno Parece que lo está corrigiendo Y yo me alegro Porque está metiendo En cuanto meta Los parches Y ya está Ya ha conseguido El dinero Ahora puede meterle Dinero al juego Y arreglarlo Ivanka me suena Que es Que Ivanka Ah ni idea Es que no entro A ver el escocés Últimamente Nada tío No coincido Me pasaron este Este tiene que estar La demo ya Para salir Porque me la dieron Anticipada Y ya salió Ves Me la dieron Anticipada Antes que la gente Lo probara Pero ya salió Es un gestor De granjas Y La gracia Sete Hay que probarlo También pasaron Este Es un juego Con física Entretenido No No es plan móvil Tiene el estilo Pero no es plan móvil Parece un poco Diferente Pero puede ser Que se parezcan Algo Me han mandado De hecho Me han mandado Dos cakes Para jugarlo Entre dos Que yo lo agradezco Siempre Y voy a intentar Jugarlos todos Pero no me da la vida Tengo este Que me mandaron Me la dieron También el otro día Que es como El Planet Crafter Pero con un Tower Defense Creo Si no me equivoco Es una especie De Planet Crafter Pero Tower Defense Que será una Patatilla Pero bueno Mira de quien es Este juego Mal rollo Tío ¿Os acordáis Que este tipo Fue denunciado Por el Bueno Estos juegos Han sido Estos juegos Los he visto Yo la gente Hablando mal De él Debería haber Debería haber Investigado un poco Lo jugaré Para que no me penalice La página web Pero Este tipo Se dedica A comprar Prefab Lo pone ahí Puesto Y ya está ¿Sabes? Por lo que dijo Creo que fue Elba Fernández Quien nos lo analizó Creo Bueno Ya veré Y este Lo estaba grabando Y me falló A mitad del juego Me falló A mitad de la grabación Dio un bug Insalvable Y perdí toda la partida No me dio tiempo No me dio tiempo A verlo De la gestión Del shelter De vampiro Después me dieron Este para patrocinarlo Que me pagan Por patrocinarlo ¿Vale? O sea Cada gente Que lo compre De mi link Me pagan Pero ahora resulta Que la demo Dura 15 minutos No llega a 15 minutos La demo ¿Vale? Son 5 días Del juego La demo ¿Cómo vendo un juego Que no me da tiempo Ni a enseñarlo? Tienes que montar Como una base espacial Y... Pero te dan 5 soles De... De partida 5 soles Un sol durará Como 3 minutos Más o menos Si llega Aquí lo ponen Todo muy bonito Mira Sol 148 Para ver Toda esta base Sol 148 Y te dan 5 Para promocionarlo No sé No lo sé Germán Si es que hay Seisar Si es que he jugado 5 Te dan 5 soles No me ha dado tiempo A hacer tratos Con la tierra Tienes que mandar agua A la tierra Para que la tierra No muera A ti te han mandado aquí A sacar agua Y demás Pero es que no No ha gustado No Si este va por el sol 153 Para poder hacer algo Todo lo que te está mostrando Aquí en el sol No sé Ciento y pico Casi todo Y te da 5 soles Para la demo Es que no te da tiempo A nada Digo ¿Y cómo vendo yo ese juego? El que sí Tengo que vender Bueno vender Tengo que jugar Este no Este Y me haría falta Espérate Dame un momentito Y lo ideal sería Que lo añadiera Y a deseado ¿Por qué? Porque me dan 60 centí Por cada deseado ¿Vale? Cada uno que añadáis A la lista deseada Me dan 60 centí Entonces ese sí Me vendría bien Ahí tenéis mi lacillo 60 céntimos Por cada deseado Que lo agreguéis Del Royal Del Royal Revol Toda la lista de deseado Que consiga de este juego Durante un mes Me dan 60 céntimos Por cada deseado Con un límite De 600 euros Que serían mil deseados No creo que llegue Ni de coña Ya tengo 60 céntimos Gracias chulo Bueno 60 centavos De dólar ¿Vale? Gracias Mordahai Lo jugaré aquí en directo Y lo jugaré en Youtube Haré un vídeo Para que me lo añadan El juego está muy chulo Y me gustaría echar aquí en Youtube Un ratito en cooperativo Invitaremos a Minty Y tal Que lo juegue con nosotros Creo que tiene Cooperativo En Play Together ¿Ves? El local Compartida también Podemos jugar hasta 4 creo Y este me lo han dado hoy Durante el directo Y es lo más raro Que me he echado la cara Pero bueno Habrá que probarlo Porque puede estar Está gracioso Que me ha quedado pillado Me ha quedado pillado Me ha quedado pillado La cara Este co-op Robelike Right now Hoy Hoy Soar Over Ile Este un Te amo Te amo Y Y Y Voy a Y 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 Lo más raro incluyendo el juego No, el otro día hablando En la entrevista a Sherman Surgió el tema Del juego más random Que habían jugado Y yo tuve que nombrarlo Digo mira el más random Que yo he jugado es este Y tú no estabas Si no hubiera estado guay Digo lo más random Que yo he jugado Ha sido esto Cómo la disfrutamos ¿Eh Sherman? Qué tiempo ¿Eh? Esta es la fumada Más grande Tío La fumada Más grande Que te puede echar A la cara Tío Y es que Los personajes Eran lo más random Pero más random Que puede echarte A la cara Tío Qué locura Voy muy loco Ha salido la serie ¿Qué tal? ¿Habéis visto algo o no? Quiero verla No me la pongo ahora Son las dos Gente me voy A ver si me da tiempo A ver el primer capítulo De De Dune Y os digo qué tal ¿Vale? Mañana si queréis Nos vemos en YouTube Jugando New Artline Así que Gente 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 Vale Pues escríbeme por Discord Chaser O lo dices por voz Lo prefieres por voz El actor me encanta Es el de vikingos Ni idea Para que la jefa Se alegre la vista ¿Vale? Aquí hay poco que ver Gente Nos vemos mañana Con más Pero no mejor Porque no sé Ya lo sabéis Se agradece muchísimo El apoyo Que estáis dando Siempre Y os veo En un ratito Hasta luego ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!